Yo estoy muy contento que la cartera, el portafolio de nuestro despacho va más en más hacia la rehabilitación. Ya no hacemos tanto obra nueva como antes y esto no está mal porque no podemos ocupar más ciudad y más terreno. Y ahora se ve que estos district heatings, coolings, estas redes son bastante fáciles de incorporar si concibes un barrio nuevo. Pero insertarlo dentro de una ciudad que ya funciona con su día a día, que también tiene sus partes patrimoniales, que está muy consolidada, insertarlo allí, esto fue, y ahí chapó sobre todo por el ayuntamiento de Iguazol con su experiencia de redes de distrito, fue un ejercicio bastante retante. Y después, esto, la idea de que un viejo hospital se puede convertir en un central de energías, también muestra que hay un mundo de posibilidades que no estamos aprovechando en muchos casos, pero bueno, aquí vamos. Esto era el edificio, o es el edificio ahora, no es una belleza, me abstengo de más comentarios, ya se hará algo con él en su día, ahora es un edificio obsoleto que se convertirá en un edificio administrativo, pero se dijo directamente esto, desde aquí, desde esta planta baja y todo el sótano que había ahí del hospital, se iba a abrir toda la acera, aquí hay el mercado, aquí hay la residencia, espera, más vale que lo explique un momento, el viejo hospital que está conectado, el mercado, residencia de ancianos, esto es otra residencia con un museo aquí detrás, esto es un centro cívico, esto es un centro educativo, esto es también una residencia, esto, estos dos se conectaron después, aquí está Sarra y aquí Abacus, dos espacios comerciales que durante el proceso también se dieron cuenta que hay, aquí hay una energía que, vale, nos apuntamos, pero bueno, la instalación está dimensionada para suministrar a este clúster, estaría muy bien que después se afronte esto, y esto iba a ser un escaparate y no es porque hay aquí también un gas natural y un vatia juntos explotando esto, pero una operación de explicar lo que pasa y las virtudes de la operación era también importante para el Ayuntamiento de Olot. Y es una calle muy transitada, la calle Mujeras, y de hecho, después veréis las plantas, el impacto en la fachada era muy, muy pequeña, y al principio incluso se concibió que esta sala estaría a la plaza del mercado, esto no pudo ser al final, bueno, se ha puesto en esta esquina y también está bien, pero era importante este papel que iba a coger de expresar en el espacio público todo lo que iba a pasar allí dentro para que después la gente se den cuenta que se puede visitar. Hay que pedir hora, pero se organizan bastantes visitas aquí y está muy bien. Y hay esta pantalla informativa aquí en la fachada, que es un tic también de los de vatia, que ya en su propio edificio, sus propias oficinas que están ahí a la entrada de Olot, es paisero, allí tienen ya un contador en real time, porque ellos gestionan sus oficinas con cero consumo de energía durante un año. Y la idea es de allí también expresar, tener como una pantalla publicitaria de que lo estamos consiguiendo, bueno, lo tuvimos aquí también un poco y se explica muy rápido esto. La chacha espabilada de Olot suministra calor y frío con 100% renovables, estamos hablando de 600 kilovatios de biomasa, 180 kilovatios de geotermia, 25 fotovoltaica, 7 edificios conectados, esto ahora ya, bueno, son 10 y cuentas también, el edificio administrativo ahora obsoleto y los dos comercios, 40 milómetros de superficie climatizada, bueno, geotermia, todos estos, lleva a 750 tonos de emisión de CO2 ahorradas al año. Esto es mucho, pero yo también me asusté, cuando ves el consumo de una residencia de ancianos en cuanto a calefacción, pero también en cuanto a agua caliente, yo creo que David McKay, un ingeniero catedrático inglés, dijo una vez, si cada uno aporta su granito de arena está muy bien, pero estamos hablando de granitos de arena. A veces hay que venir con una roca y avanzas más. La verdad es que está muy bien de enfocarse en equipamientos y en residencias de ancianos, porque tiene un consumo muy bestia, más que una vivienda. Ok, esto es entonces desde la central, entró un poco en ingeniería que no es muy fuerte, pero bueno, desde la central se suministra, recibimos desde las autoltaicas, recibimos desde la geotermia y hay las calderas de biomasa y todo esto está conectado. Y hay dos escenarios, escenario invierno y escenario verano. Estamos aquí hablando de la situación, esto es invierno, espera, sí, no, este es verano, efectivamente, cuando se suministra por una mitad del sistema agua a 5 grados y la red de alta temperatura está a 70 grados. Y entonces, en el invierno, cuando esto no lo necesito, bueno, necesito lo que se llama baja temperatura, no lo considero yo tan bajo, pero los ingenieros seguían llamándolo baja temperatura, impulsión de agua a 45 grados, porque esto es lo que se necesita en invierno y la red de alta temperatura sigue funcionando ahí con 75, 80 grados. Entonces, hay un momento en la primavera y en el otoño cuando la temperatura dentro de todos estos tubos cambia. Y esto está muy acertado. Bueno, esto es la planta baja del antiguo hospital este, esto es la parte que nos adjudicaron, que es muy poco, bueno, que hay aquí un patio logístico donde entras y donde a través de unos huecos en el suelo se echa la biomasa en el depósito que está aquí debajo, unas ventanas que están puestas así para que se pueda percibir lo que es la acumulación de calor de biomasa, aquí está la entrada a la central, aquí la acumulación de calor frío, esto es lo que cambia entre verano y invierno, y el puente de control, que de hecho es un puente de visitantes, aquí las calderas de biomasa y el panel informativo, y la gran parte, de hecho, está aquí todo abajo, en el sótano, gran depósito de biomasa, transportado con unos bisens y fins hacia las calderas que están aquí posicionadas en la calle para que se vean bien, bueno, sala de bombeo, acumulación de calor biomasa, bueno, todo lo mismo, los níveis, y aquí las conexiones hacia los clientes, hacia los otros edificios. Hacemos un pequeño tour, estás en la calle Molleras, esto es lo que ya ves desde la calle, y bueno, después entras y estas ventanas, al principio lo querían el ayuntamiento, podemos hacerlo todo lo más transparente y lo más acristalado posible, bueno, aparte de que la fachada, este calle Molleras está recto al sur, con lo cual cada uno que lo visitaría en verano ya se asaría, también hemos escogido justamente poner estas ventanas ahí, donde de verdad hay una explicación dirigida, ¿no? Si entras aquí, a la izquierda, ves el biomasa, la acumulación de calor, los grandes depósitos, vas a la derecha, aquí, en el puente, bueno, junto con este señor, entonces puedes mirar las calderas de arriba y sus chimeneas que atraviesan todo el edificio, todas las plantas superiores, después puedes bajar y entonces allí, bueno, es como un submarino, alguien ha dicho alguna vez, y esto, sí, hemos dejado, hemos pintado el edificio, no teníamos que intervenir mucho, la verdad, intervenimos en la fachada y decidimos de no hacer un suelo industrial, pero lo que antes era una vez una sala de partos, ahora es una sala de energías renovables, el Puigdemont cuando lo abrió, hizo como buen periodista todo un discurso sobre la vida que nace, bueno, no lo repetiré, pero esto era una sala de partos que tiene su gracia, la verdad, y hay bastantes de Olot que efectivamente han nacido allí, ahora lo vuelven a visitar, van también después, esto es como el Sanctum Sanctuborum, otro volcancito tipo la garrocha, la biomasa que cae desde el patio hacia abajo y entonces con unas ballestas se va, bueno, transportando hacia el eje donde empieza el Vicente Fís, se transporta hacia las calderas y bueno, por la noche se ve esto. A ver, no es un edificio que por sus materiales o por su calidad ambiental interior, o por su consumo de agua, destaca en cuanto a su performance en sostenibilidad, es simplemente reducir CO2, pero claro, es muy necesario, porque bueno, con lo que ahora ya estamos encima de los 400 partículas por millón, entonces estábamos muy contentos de poder aportar nuestra parte en esta operación y que esto después quiera visible y que se explique a cuanto más gente mejor y bueno, hoy ha sido otra oportunidad para explicároslo. Muy bien. Añado solo una pequeña cosa, si no aquí paso como el bodyguard y no. No, yo creo que aquí la cosa de concepto que es extremamente importante es que realmente se ha hecho un paso muy grande hacia la transición energética. O sea, es algo que siempre queda muy teórico, eso cómo se pasa de un estado del carbono a uno donde la energía idealmente se puede producir de una forma limpia. Y esto creo que es un ejemplo que, como habéis visto, de arquitectónico no es muy presente. De hecho, aquí la presencia y la importancia la coge la producción misma de la energía, las máquinas, que están dentro, digamos, un contexto muy neutro. De hecho, es como hemos tratado, digamos, los espacios casi como la sala de estar de estas máquinas. Pero aquí la energía, esto, la producción, coge la importancia. Esto pasa dentro del centro histórico. O sea, estamos produciendo energía dentro del centro histórico. Normalmente la energía se produce fuera, se produce a muchos kilómetros con pérdidas de transporte y muchas otras cosas. Aquí estamos dentro de un centro histórico, la gente lo ve, la gente ve, es tangible y lo vive. O sea, toda esta transición energética es real. Es real. Y aquí en Olot es real y la gente lo puede ver. Puede ver cómo funciona. Ahí había la imagen muy buena del señor que se acerca. Bueno, llegaré. Aquí, en las calles. Una más. Bueno, creo que esta es mi imagen favorita del proyecto porque, claro, aquí se ve como la gente de su ciudad, de su pueblo, se hace propia un tema energético. Y nada más que esto, es la verdad. Gracias a Mauro y a Sander por explicar el proyecto y cómo surge. Yo creo que es muy interesante ver cómo se plantea primero esta posibilidad del uso geotérmico al encontrarse, al excavar este mercado. Cómo se dan cuenta desde el ayuntamiento que hay un clúster de edificios en los que se pueden producir, que pueden beneficiarse de este uso geotérmico, de cómo se aposa también por la biomasa, por las características especiales que cuenta Olo, de cómo hay un edificio vacío, este antiguo hospital, en el que se puede usar para generar esta nueva central de energías renovables y esta red de frío y calor para todos estos edificios municipales. Es muy importante en el proyecto, y así lo ha remarcado ahora también Mauro en su intervención, el uso pedagógico que desde la propia instalación se puede realizar y de concienciar y de aportar y explicar el proyecto y los beneficios que tiene esta red de energías renovables para la ciudad y para los usuarios. El ahorro de 750 toneladas yo creo que es significativo de cómo han trabajado los dos escenarios invierno y verano. Imagino que lo de Puigdemont sería, yo creo que también soy periodista, ya tenía anotado, digo, esta es una antigua sala de apartos, ahora es donde nace la energía para el barrio. Yo imagino que iría por ahí agradeceros y felicitaros por el proyecto. Finalizamos aquí la primera edición de los premios MAPEI de edificación sostenible. Obviamente agradecer a todos los asistentes que habéis acudido, a todos los espectadores a través del streaming. Un saludo que nos había hecho caso hasta ahora. Gracias por seguirnos en los diferentes canales. Obviamente a MAPEI, tanto a Francesc, Gabriel, a todo el equipo de MAPEI que han apostado por crear estos premios, por apoyar y por impulsar los proyectos de edificación sostenible. MAPEI. MAPEI.